Tan cerca y tan lejos de la primer potencia del mundo La frontera de Tijuana Los que parten con las manos vacías y regresan con maletas llenas La única manera de subsistir es vender Pero todo da vuelta aquí, todo se vende Ahorita donde quieran se vive a la segunda Digo, es decir, se vive porque la escasez de trabajo Si vives de esto Eso es tus 10 mil, 15 mil pesos a la semana Trabajando 3, 4 días allá Así es que a mí se me hace un buen estilo de vida Llegan temprano, las trocas se aparcan Y alguna mujer arrastra una maleta e ingresa Vienen de México y aquí en San Isidro, California A Pasos de la Garita, dos veces al día ocurre una subasta Ya estoy vieja, ¿a quién me va a dar trabajo? Aquí no me dan trabajo ni en Tijuana Y entonces, va, ¿viene usted cuántas veces a la semana? Una o dos veces No, nomás compré poquita, no compré mucho ¿Y dónde vende? Mercados ambulantes Ropa usada, tela, zapatos, guándola Es un dólar Es ropa vieja y donada que se venderá en las calles, casas, banquetas de Tijuana Y aquí, se puja por las pacas de a metro y medio repletas de prendas Dan cajas y la gente sortea lo que pueda y lo que le gusta Si a ti te conviene agarrar el carro según el tirador que haya, pues tú lo agarras y no, pues lo dejas ir Desde la acera observamos el frenesí de la vendimia Salen los carros repletos de ropa usada La seleccionan, separan, evalúan el tamaño del negocio de este día de verano Empiezan en 50 y se van hasta 350, 400, 800 dólares, dependiendo si es de zapato El mexicano va a aprovechar hasta donde pueda O sea, tienen un estilo de vida mejor Que les pagaran en una maquilaria 800 pesos Y por ello vale este viaje Ya en los Sobreruedas es otra la escena Todo esta viernes, sábado y domingo se llena Llenan de vendedores ambulantes, de puestecitos, de ropa de segunda Se repara la mercancía Todos pueden poseer Qué importa si es segunda, luce de primera Las familias pobres de aquí de Tijuana Son los que más compran Han tenido estos, se lo dan en 600 Y aquí nosotros los tenemos en 150, en 200 pesos Sí, andas igual como de marca y todo Somos la segunda cosecha que le damos Hay otros que son los que les dan la tercera Así es la vida aquí en Tijuana Aprovechando todo, pues ya qué Ese es otro México En Tijuana nada tiene desperdicio La ropa da tres vueltas Hasta los camiones del transporte público son de segunda mano Los yonkis siguen pintando el paisaje fronterizo En las carpas o swatmid como se les conoce aquí Una costurera nos muestra como de retazos de tela sobrante Modela camisas de moda Pues sí, hasta la tela, pues sí se lo reutiliza uno Porque allá son por pedazos también Aprovecharlo de allá Para traerlo aquí En los pasillos hay ropa de marca Ropa de tercera o cuarta Antigüedades Tienes la facilidad de lo que a ellos les sobran Te lo traes en buenas condiciones Por eso el manejo de la segunda A diferencia más allá Allá es más basurita Sale para los chicles de aquí No me puedo quejar No estudié nada No creo que me va igual que cualquier profesionista De segundas o de primera En baja definición o en alta definición El asunto es que aquí en Tijuana Nada, nada tiene desperdicio Y esa es la característica de ese otro México ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!